Hola que tal amigos como están? Sean bienvenidos a Somos Trendencia y este es un capítulo muy especial porque por primera vez en el canal vamos a hablar acerca de este tema tan contundente y tan controversial en el 2018. Este día te damos la bienvenida a conocer el Top 10 de las mujeres más hermosas del universo. Bienvenidos al Miss Universe 2018. Este será nuestro Top 10 sin ningún orden en específico, tomando en cuenta la destacada participación en cada una de las salidas de las chicas que vamos a mencionar. Bienvenidos a Tailandia 2018. En este conteo regresivo tenemos en décimo lugar a Ning Sofida, quien representa a Tailand. Tiene 23 años de edad y mide 5'7. Sabe hablar inglés y tailandés. Además tiene un título de la VSVA en finanzas y trabajó como gerente en The IV durante casi un año. Ella es nuestro décimo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta novena posición les presentamos a Valeria Morales, quien representa a Miss Colombia. Esta es la hermosa colombiana, de 20 años de edad, quien nos ha cautivado por su asombroso parecido con la ex Miss Universo, Dayana Mendoza. Valeria mide 5'8 y habla perfectamente el inglés y el español. Se describe como una mujer fuerte y elocuente. Le encanta conocer gente y culturas nuevas alrededor del mundo y actualmente vive en Estados Unidos, Miami. Yo soy Valeria Morales y represento al Valle del Cauca. ¡Suscríbete al canal! 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 En séptimo lugar tenemos a Marta Steffin, quien representa a Miss Canada. Miss Canada es estudiante del último año de Ingeniería Biomédica y Tecnología y tiene rasgos muy fuertes y hermosos. Esta hermosa chica tiene tan solo 24 años de edad y mide 5'10 así que es bastante alta. En esta sexta posición, te quiero presentar a la hermosa e imponente Tamarine Green, Miss South Africa. Su antecesora es la actual Miss Universe. Tamarine Green tiene 24 años de edad y mide 5'9. Es estudiante de pediatría en la Universidad Estatal de su ciudad natal. Esta chica es hermosa, apasionada y extremadamente alta, con un color de piel espectacular, que con cualquier color que se ponga, queda radiante igual que una reina. En nuestra quinta posición, la espectacular, hermosa, polémica y fabulosa Ángela Ponce, Miss España. La hermosa y polémica española Ángela Ponce tiene 27 años de edad y mide 5'8. El mensaje para el Miss Universe 2018 es, el empoderamiento de la comunidad LGBT. Ángela se siente muy orgullosa de la mujer que es hoy, apoyándose en la diversidad e igualdad de género. A mí en lo personal, esta mujer me encanta. Es súper preparada, inteligente y la he visto en destacadas pasarelas. Si no está en tu lista de las favoritas, entonces comienza a apostar por Ángela Ponce en las quimielas del Miss Universe. En nuestra cuarta posición, tenemos a la hermosa mexicana Andrea Toscano. Miss México La hermosa y exitosa mexicana de 20 años es estudiante de nutrición en la Universidad de Colimas y es voluntaria en un curso de programación neurolingüística. A la corta edad de 13 años, sus padres se divorciaron, así que ella tuvo que madurar y crecer muy rápido, tomando como responsabilidad a sus hermanos. Además, por aquí les cuento que ella recibió clases, de nada más y nada menos que de la organización Miss Venezuela. Bueno, no de la organización Miss Venezuela como tal, pero sí, de nada más y nada menos que de Osmel Sousa, quien es amigo de, por supuesto, Lupita Jones. Así que cuidadito con Miss México, tendrá varios trucos bajo la manga, o bueno, mejor dicho, bajo el vestido. En esta tercera posición, les presento a la favorita para mí en lo personal. Ella es la señorita Catriona Gray, quien representa Miss Filipinas. Catriona tiene 24 años y mide 5'10". Se describe como una mujer espontánea y carismática. Además, es licenciada en teoría y solfeo, o sea, en música. Catriona ha sabido destacarse entre sus compañeras, porque en cada uno de sus vestuarios, ha sabido llamar la atención de todos. Además, tienen que ver ese rostro angelical que tiene, que puede llevarse a su casa la tan preciada corona de este año. Una de las favoritas a posicionarse como la nueva soberana de la belleza universal es la señorita Kiara Ortega, y ella representa a Miss Puerto Rico. Se describe a sí misma como una mujer alegre y espontánea. Su principal vocación es ayudar a los demás antes que a ella misma. Para Kiara, lo más importante en la vida es vivir experiencias que la ayuden a crecer como persona y como ser humano. Kiara además pretende utilizar la plataforma del Miss Universo para llevar un mensaje de inclusión y unión en todo el mundo. La hermosa venezolana de 19 años Estefany Gutiérrez, representante, por supuesto, del hermoso país con nombre de mujer, Venezuela. En primer lugar tenemos a la representante de uno de los países con más coronas universales, quien destaca por su largo, largo, largo cabello como Rapunzel. Esta hermosa chica de piel morena de tan solo 19 años de edad y se hizo merecedora con la corona de Miss Venezuela, resaltando sus hermosos rasgos indígenas, quien hace merecedora de reclamar el puesto como la soberana reina de belleza venezolana. Además la han posicionado en el mapa por su espectacular parecido con la mayor de las Kardashians. Estefany es optimista e inteligente, capaz y trabajadora debido a la influencia de su madre. Últimamente se ha vuelto más popular en el hermoso país tailandés, debido a su larga melena, quien la hace ser reconocida como la Pocahontas del Miss Universo. En primer lugar, Estefany Gutiérrez, Miss Venezuela. ...dressed as Guaixia, the goddess protect our nation, who often takes a form of blue butterfly. This version was created using thousands of crystals in different shapes and colors. ...de rapistada con el planeta Venezuela, y el Yeah y especialmente el abierto, que se volvió el abierto con el soleno empujonado en misión, quien recibió Tepi Guaixia. La verdadera hija es wakela y es un hermoso virtual, que le honra para ser enamorado con la expresión de Miguel Pizarro de Zifar, y cada persona que más nos batía en el 검ado de la Iglesia. El abierto convocido en esta correa de cristal, con la expresión que tiene una expresión de cristal, que tiene la expresión que tiene una expresión, y el sombra pertenukación, y el rechicio de estas las expresiones de las cláceres. Les invirtiendo desde los cielos que se desgran krecen. Gracias.